Desde el 15 al 23 de mayo se realizará en Sonzón la Semana de la Cultura Hip Hop. Diferentes actividades se llevarán en torno a este movimiento musical y artístico. El movimiento del hip hop ha tenido y tiene una importante acogida entre la población sonzoneña, especialmente los jóvenes son quienes hacen parte de él y lo practican. Específicamente el 3 de mayo se celebra el Día del Hip Hop, entonces no queremos pasar de alto como esta celebración y que los muchachos, los jóvenes de esta cultura urbana que tenemos en el municipio se apropien nuevamente de esos escenarios que les queremos brindar a ellos con una programación muy especial para ellos. Den ese talento artístico, cultural que tienen y lo ven a conocer a toda la comunidad, que no lo hagan a través de escondidos, vandalismo por ejemplo, sino que lo hagan a conocer como un arte y cultura en nuestro municipio y que todos los tengan como un gran ejemplo a seguir. La idea es a toda la comunidad que esté interesada en escuchar a estos jóvenes, en verlos, en compartir, en estar como el entorno de ellos, de que se den la pasadita. La programación está muy chévere. La programación inició el sábado 15 de mayo con un taller virtual de breakdance. Para el miércoles 19 tenemos un encuentro de hip hop donde habrá un concierto y tendremos diferentes artistas invitados. Este se realizará el próximo miércoles 19 de mayo a las 4 de la tarde en la Casa de la Juventud. Un workshop de breaking o un taller de breakdance. Este se hará en la Casa de la Juventud el jueves 20 de mayo a partir de las 4 de la tarde. Allí tendremos un invitado muy especial del municipio del Retiro. El domingo tendremos la transmisión de un conversatorio con invitados especiales y será transmitido por el canal Sonson TV a las 8 de la noche el 23. Cabe anotar que para los eventos que tenemos presenciales, como el concierto en la Casa de la Juventud y el taller de breakdance, tendremos aforo limitado. Los artistas que vayan a participar el miércoles deben hacer inscripción previa en la Casa de la Juventud. Los padres de familia que tienen a los chicos en estos procesos se animen a acompañarlos y apoyarlos, digamos, mantener estos procesos y recuperar todos esos espacios que de una u otra forma se han venido perdiendo. Los que deseen participar de los diferentes eventos deben realizar una inscripción previa, ya que los cupos serán hasta completar los aforos permitidos.